Vamos a empezar con esta primera ponencia que se llama Digitalizando el agua 7 realidades que cambian el mundo del agua Como queremos realmente ser escrupulosos con el tiempo me van a permitir que me voy a poner el cronómetro para garantizar que estoy cumpliendo los tiempos Ya estoy en marcha Bien, ¿por qué 7 realidades? Porque sí, luego comentaremos una cosa más Pero esa es la primera Realmente antes de empezar creo que tengo que comentarles algo Porque ahí aparece un imbérico Y a lo mejor todos ustedes saben lo que es un imbérico Un imbérico era lo que antes era el grupo de Valencia Pero que ahora se ha puesto como marca El nombre de Global Union Pero hemos hecho un imbérico Global Union para poder prestar servicios De toda la actualidad en medio ambiente Los que han estado una vez en una presentación mía A veces me gusta hacer un poco una encuesta Para ver cuál es el nivel de conocimiento De la audiencia sobre el tema que vamos a tratar En este caso vamos a hablar de la información digital Que es algo muy detalle Y por eso a mí lo que me gustaría Es que por favor levantaran la mano izquierda Aquellos que hayan tenido la oportunidad de manejar La enciclopedia británica alguna vez en su vida Pueden darse la vuelta Y ver cuantas manos hay levantadas Tres manos Algunos no han levantado la mano Algunos no han levantado la mano Evidentemente en el mundo de las enciclopedias Se ha producido una transformación digital ¿Por qué? Aquí tenemos los datos De lo que ha estado ocurriendo Con estas enciclopedias Podemos ver además Las tres características En tales de lo que es la transformación digital Primero el rubro La enciclopedia británica 500.000 centuradas En cartas 60.000 Solamente la versión inglesa 5,4 millones La enciclopedia Claveocidad El plazo de actualización Nada que decir Y la variedad La enciclopedia británica Se publica en Estados Unidos Solamente en inglés británico En cartas dos idiomas 287 o 288 Los idiomas que tiene la enciclopedia Esas son características De la transformación digital Que en la ponencia escrita Habla también sobre El tema de la transformación digital Y los autobuses Pero el problema que a nosotros nos importa Es si realmente es posible Digitalizar la transformación digital En el mundo del agua Y para eso me gustaría también Que tratemos entonces Que es la transformación digital Que elementos componen La transformación digital Y en tercer lugar Algún ejemplo De lo que en Globoa Unión Hemos hecho en ese sentido Y para empezar también Te dirán ¿Por qué puedes hablar de eso? Bueno nosotros ya hemos dicho muchas veces Que tenemos muchos contadores De lectura Y que tienen los datos A abril de este año Pero hay muchas más cosas Que si me permiten Voy a ir revelando A lo largo de la presentación ¿Sabes quién es este señor? Este señor Este señor Este es el diario Volta Que escribió Uno de los primeros Veselos en temas Management Que se llama La meta Yo tuve la oportunidad Yo tuve la oportunidad De asistir a una conferencia Del señor Volta De la Universidad Valencia Éramos tres mil ejecutivos En los pabellones Y este señor También la encuesta Y dijo ¿Quién ha leído mi libro? Y en seguida ¡Fuam! Tres mil manos levantadas Y entonces Luego dice una pregunta Dice ¿Quién aplica Todos los días La prioridad de las restricciones? Que es lo que yo les pongo En la novela De la meta Y solamente Dos seis manos levantaban Las personas levantaban la mano Y él dijo Bueno Esa es muy malo para mí Porque vendo muchos libros Pero es muy malo para ustedes Porque no sacaron El resultado Que pudieron estar sacando En su negocio Entonces Vamos a hablar un poco De lo que es la teoría De las restricciones Y el primer ejemplo Dice Si usted va andando Por una planta Su planta industrial Y se puede hacer un trabajador Pujado de brazos Perriño o no Y la respuesta depende De que En el negocio corruptivo Este trabajador Este antes o después De un cuello de botella ¿Cómo podemos adecuar Con un cuello de botella? Pues haciendo un feedback Con la realimentación De la información Lo que ocurre Es que los procesos En nuestras casas No son tan sencillos Tenemos procesos Que son mucho más complicados Y muchos procesos Que se van superponiendo Unos sobre otros Entonces ¿Cómo podemos actuar con esto? Pues precisamente Con la transformación digital Y en estos elementos El primero del momento Que tenemos son sensores Sensores que no solamente Son computadores Computadores de telelectura Sino que también son Manómetros Medidores de parámetros Químicos Abolímetros Medidores de parámetros Eléctricos Medidores de aspectos físicos Como nivel Y todos estos Están generando Cantidad de información Cantidad de datos Que nos transmiten Constante Y entonces Entramos en la biblioteca Porque todos estos datos Los tenemos que estar almacenando Cuando empiezas Pues lo que tienes Es una piscinita Pero poco a poco Aquella piscina Se convierte en una piscina Y luego se convierte En un lado Y luego en un mar Y luego en un océano Y lo curioso Es que para Para ver bien el océano Tienes como Subirte a las nubes O que está un poco más alto Y eso tiene que ver Con algo organizado Que tenemos después Claro Nosotros Con los controles Que hicimos este ejercicio Hace unos seis meses Con los controles Que teníamos en el fin En aquel momento Al año hacíamos Un millón y quinienta mil lecturas Aproximadamente Actualmente Con esos contadores Al año Estamos haciendo Un mil seiscientos treinta y cinco Millones de lecturas Esto no se guarda No se guarda En el petróleo Vale Lo que ocurre Si toda esta información Si tenemos que estar Nanejándola a las personas Pues lo vamos a poder Y hace falta Que sean las máquinas Las que entre ellas Vayan recopilando la información Y sean capaces de gestionarla Entonces es muy importante Tener aquí Tener aquí Máquinas que sean En DFTs Como C3PO Y máquinas que sepan Arreglar máquinas Con horarios de dos Porque si no No eres capaz De estar generando Y respirando los datos Y una de las cosas Que tienen que hacer las máquinas Es El sexador de pollos Perdón Los sexadores de pollos Sexan Cuatro mil pollos A la hora Con un error inferior Al dos mil ciento Las máquinas Tienen que ser capaces Este dato no ha llegado Es bueno No es bueno Lo incorporo Lo desecho Vale ¿Sabe quién es este señor? Yo no Lo único que sé Es que es un piloto Me pongo aquí Porque quiero que sepan Que a partir de aquí Cuando salga Alguna cosa Que es un piloto Se lo diré Todo lo demás Son datos reales De nuestros sistemas Vamos a pasar A la análisis de datos ¿Para qué sirve La análisis de datos? Pues la análisis de datos Sirve para detectar anomalías No sé si lo pueden ver bien Pero aquí Tenemos la curva De alimentación De un sector Y esta es la curva De consumo Y de repente Se produce una anomalía Durante un tiempo Esto era una industria Que cuando creía Que iba a tener un gran consumo Habría una conectividad Llenaba depósitos Y luego la comunidad cerrada Era un fraude Un fraude Que ocurría En un caso de tiempo Determinado Si además somos capaces Porque esto está unido En un sector Si tienes 1.600 sectores O te lo descubren Las máquinas Y estas cosas O no vas a poder Tiene mucha gente Haciendo esto La segunda cosa Es para detectar pendentes Bueno Esta es una explicación Que simplemente Es el armado registrado De un sector A cabo de tres años Pero los 1.600 Aquí hay una anomalía Porque digo En enero Es el primer dato Porque hay un tipo Que habrá Donde De caudar Un monoturno mensual Pues hay que averiguar La siguiente cosa Que la presión De la tasa de análisis Es para tener Correlaciones Y hay que tener Un escudar Con las correlaciones Estúrias Porque hay cosas Que parecen Que tienen una correlación Muy buena Y si se dan cuenta Esto es El gasto Y más de más Y que parece En relación a un millán Con el índice De suicidios Por ahorcamiento No creo que Porque su alta Es una situación Así se suicida Imagínate Pero es real O sea Su alta es real Y lo más tan visible Para detectar Pautas de consumo Nosotros Cogimos Los 100.000 contadores Durante dos años Con lecturas De 24 horas al día Y descubrimos Que había Una serie de pautas De consumo Y entonces Cuando es la pauta Que es la propia De un ciclo O un día De un mes De las ANA Etcétera Cambian Pues puede Ser un indicador De que han lograr Pasa Entonces Como digo Las páginas Tienen que estar trabajando Y analizando los datos Pero al final Necesitamos una inversión humana Porque siempre tenemos Que estar nosotros Como bien no de eso Este sí que es un piloto Lo demás Ya no son de nosotros Por ejemplo Esto es el FNC Y tenemos Sectores Que tienen problemas Y entonces Pues Hacemos un poco de zoom Y podemos ver Que datos hay Y que problemas tienen ¿Vale? O Esto es El control de vertidos De otra población Y ya nos marca en rojo El punto del exterior Cuyos datos Están fuera del rango Hay que facilitar Que el usuario lo vea También que está por el campo Y que está viendo La información Para localizar Los sitios Donde tiene que ir a trabajar Y la vista De la calle Para que se le ayude a visitarse Al final Todo esto Desde informaciones Y análisis Y las personas Tienen que tener Una inteligencia Como decía Cada vez más desarrollada Porque si no Lo damos abasto Para tratar Toda la información Que no solamente Datos Conocidas Desde este orden Que hay Entonces por ejemplo Tenemos este caso Donde si cogemos Todas las compras de consumo En una determinada población Podemos predecir Cuál va a ser el consumo A las 24 horas Siguientes Como tenemos La previsión Cuál va a ser el costo Del bus de energía Podemos establecer Presente por patrón El funcionamiento De las bombas Para alimentar Que sea determinado Sector o población Y al final Estar seguros Estar llenando el depósito Antes de que llegue El tipo de consumo Vamos generando Inteligencia Para gobernar Nuestro trabajo Y claro Todo esto sería imposible Si no fuéramos Cáciles y flexibles Si no fuéramos Capaces De designar Una nueva instalación Ponerla Si tenemos Un nuevo equipo Introducirlo Si de ese equipo Estamos generando Una solución De información Ponerla Si han visto Todos los exores Que les he puesto Esa información De internet Porque es que No quería que fuera Ninguno de los que gastamos Porque nunca sabemos Cuál va a ser El siguiente equipo Que tenemos en un motor Y con esto terminamos Pero van a permitirme Que les haga La pregunta De si han visto el libro Si realmente piensan Que es posible Que se digitalice El mundo del aula Si realmente Y que piensen también Si su organización Está en la fase En la fase de Ciclopedia Británica En la fase de Canta O en la fase de Multimedia Si ustedes ya están Ciclopedia Solamente me queda Que darles las gracias Y decirles Que les espero Dentro de los años En Valencia Y si se lo están pensando Les do también las gracias Y que también me gustaría Ver que se parece Muchas gracias Voy a dar paso a De la idea Que es A la fase de Canta